Aprieto firme mi mano Hace años que llevo en ella, como no estar agota Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra Y el sol brilla, brilla, brilla El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra Y el sol brilla, brilla, brilla El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar Afirmo bien la esperanza Cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde me dice ella La paloma volará Afirmo bien la esperanza Cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde me dice ella La paloma volará 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 Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra Y el sol brilla, brilla, brilla Y en las tardes cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella Nunca estará, me le dice ya, la paloma volará, volará, volará Como el truco depretao, tengo el culo esperanzao Porque todo cambiará Como el truco depretao Gracias.